Ay amor, como te quiero Yo busco un amor que me quiera y me comprenda En ti encuentro lo necesario para mi vida Aunque no te conozcas hoy Te hablaré de mi pasado, de mi pasado triste sí De mi triste pasado Aunque no me conozcas yo Yo de ti me he enamorado Aunque parezca raro, sí Aunque parezca extraño Te diré que una persona fue muy dura conmigo Que acabó totalmente mi vida Me dejó perdido en el camino Y muy triste me quedé Pero yo sé que tú eres distinta Pero yo sé que tú me amarás Yo sé que tú eres distinta Yo sé que tú eres distinta De pronto no creas lo que di Y no te culpo Apenas normal que lo dudes Es apenas justo Desconozco tu vida amor Tal vez te pasó lo mismo Si ya fuiste engañada Si, o si mejor te ha ido Yo quiero confesarte hoy Mi verdad para que creas Que yo quiero gritar de amor Aunque me encuentre herido Pero sé que Dios bendito Pero sé que Dios bendito Me dará mucha fuerza Y estoy seguro sanará mis heridas Y verás que no te miento mi vida Y de mí te enamorará Y así marcharemos juntos Hasta el final del destino Y a toda hora viviremos unidos Y adornaremos este amor que ha nacido Y muy bonito será Pero yo sé que tú eres distinta Pero yo sé que tú me amarás de verdad Pero yo sé que tú eres distinta Pero yo sé que tú me amarás de verdad Pero yo sé que tú me amarás de verdad Pero yo sé que tú me amarás de verdad Pero yo sé que tú me amarás de verdad Pero yo sé que tú me amarás de verdad